Este es el animal que llama la atención de otros animales. ¿Por qué sería? ¡Averigüémoslo! Los cangrejos violinistas salen cuando la marea baja en las playas. Toda la playa se llena de cangrejos, pero cuando esto ocurre, hay unos animales que se alegran por su llegada. Pero su llegada llama la atención de otros animales. El jabalí barbudo sabe que es la hora de visitar la playa. Para los jabalís, es un buen aperitivo. Cuando estos cangrejos salen a la playa, se puede apreciar un hermoso baile de los cangrejos violinistas. Los cangrejos violinistas saben que también es la hora de esconderse. El jabalí con su trompa puede cavar en el lodo y sacar a los cangrejos de sus escondites. Los cangrejos violinistas tienen unas pinzas fuertes, pero a los jabalís no les importa. Los jabalís les arrancan sus pinzas y los cangrejos quedan indefensos. Parece que otros animales también se han dado cuenta del banquete. Unos primates se dirigen a la playa. Como ha bajado la marea, los cangrejos violinistas se pueden ver a la distancia, pero las poderosas pinzas y afiladas pueden lastimar sus dedos si no andan con cuidado. Pero parece que eso ya no es un problema para ellos. De una forma y otra se las arreglan. Los cangrejos violinistas se han escondido muy profundo, así que para idear cómo sacarlos hay que usar el cerebro. Sacarlos de su escondite no siempre es fácil, pero parece que han encontrado una idea para sacarlos. Uno ya ha sacado un cangrejo, así que hay que lavarlo antes de comerlo. Los cangrejos han tenido un mal día, pero los primates es un día increíble. Los animales de estos lugares tienen la dicha de comer marisco fresco. Por ahora, jabalís y monos son los únicos que han empezado a disfrutar del manjar. Algunos animales no pueden comer esta clase de alimento. La razón es que algunos animales son muy pequeños y no pueden vencir a los cangrejos. Pero los que pueden, adelante. Pero los cangrejos se ocultan para no ser encontrados por los primates y burlarse de sus enemigos. Pero hay otra cosa, tienen que salir afuera para conseguir pareja. Sus bailes son los que tienen para impresionar a las hembras. Las hembras elegirán al bailarín más apuesto y encantador. Su reclamo sexual más grande del mundo animal en proporción al tamaño de su cuerpo. Les llaman cangrejos violinistas por la forma como bailan, lo que simula estar tocando un violín. La hembra elegirá al macho más poderoso y no parece tener prisa. Muchos cangrejos compitan por el favor de las hembras. Esta es la hembra, pero parece que no se decide por ninguno. Tienen suerte de que no han llegado los monos hasta el lugar de baile. Cada uno de los cangrejos da lo mejor que puede. La hembra analiza a los machos. La hembra por fin se decide. Después de estar analizando a los machos, elige a uno de ellos y se retira hasta el interior de su agujero. Gracias por ver este video. Saludos, mi nombre es Steven. Gracias por ver este video.